Te voy a dar la primera regla de las inversiones. Siempre, antes de invertir, necesitamos crear un plan de inversión. Uno de los primeros pasos para que puedas comenzar en esta gran jornada de inversiones y hacerlo de manera inteligente es realizar un plan de inversión. De esta manera vas a saber lo que quieres, cómo lo vas a lograr y con quién lo puedes hacer, con quién te vas a apoyar. Realizar un plan de inversión tiene estas cosas. Pon mucha atención. Lo primero hay que establecer objetivos. Si no sabes a dónde vas, cualquier destino es un destino. Y cuando llegues, ¿qué va a pasar? No te va a gustar. Por eso es muy importante que definas qué es lo que quieras. Ponle un objetivo numérico. Dos, entender los tipos de ganancias. El tipo de ganancia debe de estar ligado al objetivo. Si lo que quieres es dinero para comprar algo, en un momento determinado, es importante definir qué tipo de ganancia. Ganancia de capital o ganancia de flujo de efectivo. Tengo otro video donde explico eso con más calma.